Conecta con la escuela, con Nicole Reyes, familia de dichos, ¿cómo están Nicole? Me llegó una, esto es bullying de salón de clase, ¿ya lo viste? Así, bueno, cuando me salen así, te lo voy a dejar porernos, pero no sé qué decías tú, ¿qué hubieras hecho tú? Eh, llorar. ¿Llorar? ¿No lo hubieras usado? Sí, lloro y voy con la máquina. Méndigo maldoso, ya lo vimos a mi vida, me siguen volando hasta en el trabajo, caramba. Me dijo, ¿cómo eras tú en la escuela? Cuéntanos. Ay, pues mira, niña actriz desde los seis años casi no iba a la escuela. Pero, oye, no, 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 pero lo seguí súper bien, a la fecha sigo estudiando la uni, pero ya, mierda. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le has hecho desde los seis años? Pues mira, mucha disciplina, mucha disciplina. O sea, luego me pongo a pensar, a ver, o sea, me paraba a las 7 de la mañana para bañarme, ir a la escuela, y después de ahí salía y me iba al sea, y de ahí salía y regresaba a mi casa como a las 9 de la noche. O sea, yo decía, ¿qué? O sea, vaya, fue una infancia bastante diferente, pero sí, la escuela definitivamente, mi papá se me iba a pedir a muchísimo, también tenía a mi grupo de amiguitas, que yo, y yo, las amo muchísimo. O sea, me pasaba. Que las vi dos clases al año, pero las amo mucho. O sea, en aquel entonces todavía no era como que por WhatsApp te mandabas fotos de los actos, no sabes. Entonces, me prestaban sus cuadernomas los fines de semana, y yo los fines de semana me ponen corriente, y los copiabas, y todo, y los proyectos igual, y los exámenes, o sea, he prestado. Pero, siento que eso igual me hizo mucha disciplina, entonces, hoy en día, que ya estuve más grande, me ha servido como para muchísimas otras cosas en cuanto a organizarme, incluso un viaje, una salida con amigos, o estudiar un libreto. O sea, siento que me he organizado súper bien mis días, y eso por estudiar y trabajar desde los 10 años. Oye, la tarea la haces entonces el domingo, sábado y domingo, o a qué hora, en el coche. En el coche. A ver, es que una multitasking en el coche aprendió a hacer tarea, a escribir. A escribir, en el coche, a hacer tarea, a cambiarse y a comer. O sea, yo, mira... Ah, eso sí, comer sí es desagradable, pero ni modo, no lo tienes que hacer. Sí, pero pues te acostumbras a no marearte para que no salga algo. Oye, Nicole, ¿cambia mucho la escuela presencial así de materias y el CEA? ¿Cuál es la principal diferencia, aparte de qué es la situación? O sea, sí cambié 100% porque, por ejemplo, no es como que... ¿Tomas apuntes o sí tomas apuntes? Depende, depende. Si tú quieres, pues sí. Ok. O sea, independientemente de las materias que una son actuación, voz y dicción, expresión corporal y así, otra matemáticas química todavía. Sí, o sea, era totalmente diferente. Sí, totalmente diferente y también las horas. O sea, por ejemplo, yo iba en el CEA infantil y ahí iba, como yo era del grupo más grande, solo iba 4 horas al día. Ok, hay unas 4 más las de la escuela normal. Sí, por eso, pero en la escuela normal pues ibas un poquito más de horas. O sea, ahora sí que estabas en la escuela normal, CEA, o sea, hasta la fecha, o sea, desde los 6 años no has parado esa dinamia. No parado. Sí, ¿por qué sigues viva? No te enfermas. No, aquí sí. Oye, justamente me dijiste de tus amigas. ¿Dónde hiciste más amigas? ¿En el CEA o en la escuela normal? Eh, miren, aquí la estoy. Escuchen, escuchen, amigas. Muchas gracias por esta cápsula de la historia. Este, pues yo creo que es, o sea, es complicado. O sea, por ejemplo, en la escuela te digo que casi no iba, la neta, pero, o sea, mis amiguitas netas hasta la fecha, hasta la fecha que las acabo de ver, o sea, como todas son nada en el intercambio por el mundo, apenas nos tuvimos reunir ya bien todas, fue nuestro reencuentro y es todo muy bonito, pero igual, o sea, sabes que en este medio de repente hay cositas como de que, mejor compañeros de trabajo. Ok, pero como sube en la vida, o sea, no solo en este medio, también en la escuela, en el trabajo. Así me trata a mí, o sea, fuera del trabajo, me saluda. Ok, vamos a ponerte a prueba rápidamente para cerrar, ok, biología, ok, biología, vamos a ver si funcionó el homeschooling, familia. Ok, inicie. Ok, aquí está, perfecto. Proceso en el cual una planta compuente. ¿Cuántos íntesis? El sol en alimento. Familia, ya me voy a clase, caramba, vámonos, mi Nicole. Familia, vámonos, mi Nicole, vámonos con el bicho. Este es Molic, no, Molic. ¿Quieren ver qué hacía yo en la escuela cuando alguien me hacía eso? Vamos a ver, mi Nicole, vamos a ver, mi Nicole. Vamos a ver, mi Nicole.